Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, pero antes, haypuerco.rd, haypuerco.rd, llame ahora, haga su pedido, se va a acordar de nosotros, un cerdo exquisito, bien criado, luego bien preparado, bien sazonado, delicioso, para sus reuniones, para sus encuentros, haypuerco.rd, los números en pantalla, llame ahora, que hable el pueblo, que hable la gente. Sí, el senador de Moca era el que estaba repartiendo cajitas. Le dije, en Borojol, estaban dando los bonos navideños. Los bonos navideños, los bonos navideños lo entregó el lunes pasado a personas que ellos mismos seleccionaron. Como debe ser. Vinieron la gente de, ¿cómo que se llama? Del Siuven, ¿de dónde? Ya, me están diciendo aquí, espérate. Supérate, ¿de dónde fue que llegaron? A ver. Entregaron bonos. A ver, la caja que estaba entregando, Carlos Gómez. Ah, pero eran personales. Ah, ¿tú ves? Son cajas personales. Ay, ¿qué te estoy diciendo? Ah, no, espérate. Yo te estoy, y me dicen que el gobierno estaba entregando bonos, no es que no. Eso es Carlos Gómez, un multimillonario. Le pregunto a Víctor Bretón, hace unos minutos, pues yo tengo mis contactos ahí, me dice Víctor, no, mi hermano, yo no he visto eso para acá. No. No hemos entregado todavía. O sea, quien estaba entregando era Carlos Gómez, una cajita ahí a alguna gente de él. De él, de él. De su equipo. De su equipo. Y la tarjeta, buscaron algunas gentes que vinieron a entregarle a la misma gente de esa del gobierno. Del Ciúben. Sí, que fue en ellos mismos. En ellos, venga usted. Su listado. Hay otras en su vaina. Pero no era que le estaban dando dicha tarjeta. Que en Borohoy pernaron. Que en Borohoy estaban dando cajas. No, así no era. Organicémonos. Sí, vamos. Hola. Tenemos la información aquí. Hola, José David. Hola. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien. Mira, píntelo de Soraya Suárez. Lo tenemos. Pero ¿y qué fue lo que dijo Soraya? Adiós. Que quiere que le aumenten a ella también. No, no, no. Espérense. Es que están cogiendo el tizón por lo prendido. Busquen el video completo. Pero ella lo dijo. Pero ella dijo eso. Ella dijo. La sacaron de contexto editando el video. Ella dijo, aquí todo el mundo quiere que le aumente. Aumente. Hasta yo quiero que me aumente. Hasta yo quiero que. A mí no me dan los cuartos. No, no, no. Porque yo debo venir bien vestidos aquí. Ahí habló del Congreso. Y dijo, nosotros también quisiéramos que nos aumenten en el Congreso. Porque aquí hay que venir bien vestidos. Aquí hay que venir vestidos. Claramente. Pero la gente está creyendo que Soraya está diciendo que ella está buscando un aumento porque no le da para trabajo. Es que el caso es el de la Junta Central Electoral que se estaba tocando. Y un grupo de tigre han sacado esa vaina ahora para venir a joder a pobre mujer. Pero no está fuera de contexto. ¿Cómo que no? Pero vean acá. En la Cámara de Diputados no tienen un restaurante que comen bueno queso. Pero se lo come quién? Los diputados. Los diputados. Los diputados, José. Óyame. Un restaurante de lujo del país. Es el de la Cámara de Diputados. Se lo digo yo que he ido. Pero tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. Eso no es gratis adentro. Haciendo 50 pesos. ¿A qué? Ajá. No es igual que el de... Pero no te lo están dando. Pero barato. Haciendo 50 pesos. Sí, pero tú tienes... En el restaurante del Congreso Nacional usted tiene que pagar. Pero centavos. En el de la Cámara de Diputados usted tiene que pagar. Pero centavos. ¡Ay, Dios mío! Claro, pero no es gratis. Casi nadao. No te lo paga el pueblo. Pasen buenas tardes, muchachos. Gracias, gracias. Pero vengo acá. Eso es verdad. Póngame a Soraya, señor Leco. Póngalo a Soraya para que tengamos... No trajo el video completo. Algo en contexto ahí. Hay gente que necesita aumento de sueldo. Y no lo tiene. Entonces a la Junta hay que aumentar el presupuesto. Es un país donde no hay dinero. Donde se está navegando contracorriente. Donde gracias a Dios hay un buen equipo económico que ha tratado de sobrellevar todo lo que hay. Y queremos más dinero para más cursitos. ¿Usted cree que si las elecciones no van a tener ninguna variación y es manual, como lo ha dicho, no se requiere? Pero además una Junta Central Electoral que se quiere quitar responsabilidades también. Porque vamos a ver esto. Hemos visto al presidente que ha querido quitarse responsabilidades. Completamente manual. Donde no hay garantías tampoco. Con un proceso manual. Donde quienes están ahí son los mismos que hemos acusado de por vida también de hacer todos los fiascos que se han hecho. Entonces, ¿cuál es la garantía que me da a mí la Junta cuando tiene un proceso manual? De que tendremos unas elecciones transparentes. ¿En qué quiere la Junta gastar más dinero? Si no te alcanza, guárdalo. Porque cuando a mí no me alcanza para tres libras de arroz, yo dejo de comprarme un pintalabio. El gran detalle de esas declaraciones es lo que ella ha dicho en relación a los protagonistas de los procesos pasados que fueron abortados, que fueron amañados, siguen ahí en el centro de cómputo. Nadie lo ha movido del centro de cómputo de la Junta. Entonces, es lo que ella está diciendo. ¿Para qué quiere la Junta más dinero? ¿Va a comprar nuevos escáneres? ¿Van a comprar un nuevo software? Ella no le da confianza a la Junta. Pero esa fue la Junta que le escogió a ella. ¿Por qué? Y que la certificó a ella. Ajá. ¿Y qué? Y la Junta... Pero una Junta... Pero una Junta... Pero una Junta... Pero una Junta... Y que todos sus compañeros diputados ganaron con esa Junta. Pero una Junta que la certificó bajo presión de pueblo, porque la Junta que teníamos ahí... Cambiaron el presidente y escogieron, ¿quién dijo? ¡Presidente! El presidente Luis Abinader, que se puso de acuerdo con Leónel Fernández. Bueno, con los partidos políticos de oposición, porque con ellos hay que poner eso. No, 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 con los partidos políticos no. Tú te imaginas, tú te imaginas... Con Leónel Fernández Reina y Luis Abinader pusieron el presidente de la Junta Central Electoral y los nuevos jueces. Claro, porque es que el otro le había puesto el PLD. Y este lo puso... A Castaño Guzmán. Que le diga a ella, que le diga a ella, a su líder, Luis Abinader, que puso su presidente ahí. Es que Soraya lo que te está diciendo es... Y ella no cree en eso. ...que en qué la Junta necesita invertir más dinero si tiene un presupuestazo metido. Y Castaño Guzmán lo trabajó como le dio su maldita gana, creó un software. Y no le pidió más dinero al presidente. Y le entregan miles de millones de pesos a los partidos políticos del país. 1.800 millones. A los partidos políticos. Cuando abortaron las elecciones, se gastaron... 1.500 millones de pesos. Y no ha dicho nada de eso. ¿Y quién tuvo que pagarlo? Nosotros. ¿Y ahora quién es la Junta Macuato? Y ella, ¿qué hizo? Que interpele a los que están ahí. Que saquen a los que están ahí. Quien nombró a los que están ahí es el presidente Luis Abinader. Ajá. En una componenda de aposento con Leonel Fernández. ¿Y lo van a sacar? ¿Que lo saquen? Ah, bueno. Que vayan y lo saquen. Para que tú veas... Que no le caiga arriba a la Junta, que es una institución... Para que tú veas... Una institución más creíble que la Cámara de Diputados. Pero que no ha dado nunca... Más creíble que la Cámara de Diputados. Sí, muy creíble la Junta Central Electoral. Más, no dije que es creíble. Más creíble que la otra. Y tuvimos un problema en este país en las elecciones pasadas. Y tuvimos problemas con Rosario en la Junta Central Electoral también. Ella no cree en nadie, pero esa fue la que le escogió a ella. Pero le escogió, pero bajo fuego. ¡Hola! A ella, no a todo el mundo, bajo fuego. 10 mil millones. 10 mil millones. Saludos, buenas. Buenas tardes. Buenas. El Cheverón de este lado. Ey, Cheverón, ¿cómo estás? Esa es la dulce Navidad, Cheverón. José, el programa de leyes, yo lo estoy viendo a ustedes, pero yo no estoy oyendo nada de lo que ustedes dicen. ¿En qué cable tú estás? ¿Tú tienes a Asteres? ¿Qué cable tienes? Aster. Ah, bueno, llama a tu prestadora de cable. Ok. Llama allá. En Aster tenemos un problema desde ayer. Desde ayer hemos tenido problemas. Llama de Televiaducto también, que hay un problemita con el audio allá. ¡Hola! David, José, bendiciones. El Choti, hermano. José, te quería poner a Amable Erick y Castro como un ejemplo, pero debe estar quemándose en Alquitrán a esta hora. Hay que ver. Te voy a poner a Alquitrán. Amable fue un hombre bueno, Choti. Sí, pero cogió mucho soboño, mató mucha gente cuando robó mucho allá. Y cuando tú tienes muchas cosas de ilícita, si tú no te arrepientes y confiesas tu pecado, tú sabes... Pero es que tú no sabes si él se arrepintió porque le hicieron una misa ahí en... De cuerpo presente. En la basílica. No, pero hay que ver si el Señor es que tiene la última palabra. Es como yo que confesé todo lo que yo hacía y ahora le sigo a Cristo. Pero te quería que por ahí hay bombo de ejemplo. José, si hay bombo, si hay bombo, cuando estaba caminando ahí mi amigo, que Dios lo tenga en gloria, caminando en el palacio, en vez de estar caminando o dando aeróbico ese día en el palacio, ya estaba en Cienfuegos, en Villahorga, predicando... Ah, entonces todo el mundo se va a dedicar a predicar. Debe haber gente que es de lo aeróbico. Y entonces no hay gente para la mujer dar aeróbico. ¡Oh, Choti! Yo sé, pero una pregunta. Que si había estado haciendo eso en estos momentos... Encuentra la muerte también. Había encontrado la gloria de la muerte. No, no, pero la gloria... Y si no se arrepiente, también va para el infierno. A freírse en Alquitrán, como tú dices. ¡Qué vaina! ¡Hola! ¡Habla! ¡Hola! ¡Buenas! Estoy llamando la opinión a la noticia que está mandando en la ropa. Baja el volumen allá y habla con un hombre ahí. ¡Graduate de hombre! ¡Mira para adelante! Sí, buena. Le hablo de San Pedro de Macurí. Ah, ok. ¿Qué es San Pedro? San Pedro del Mar. Sí, para hacer una denuncia con respecto al presidente distrital de la Fuerza del Pueblo que le propinó dos puñaladas a un joven. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? ¿Cómo se llama él? Rubi Martínez. Yo tengo la foto, se la puedo enviar. ¡Mándame todo! ¡Rubi Martínez! ¡Manda la foto! Sí, de la Fuerza del Pueblo, presidente de la Fuerza del Pueblo en el distrito municipal Algotiel, provincia de San Pedro de Macurí. ¡Manda los datos para trabajar ese tema! Sí. Rubi Martínez se llama. Gracias, hermano. Rubi Martínez, oye eso. Apuñalados están dirigiendo los problemas. Este país se jodió. ¡Que hable el pueblo! ¡Que hable la gente! ¡Gente sensata! ¡Hola! Buenas tardes, mis siempre estimados amigos. ¿Qué le dice ese perínclito de La Vega? Aquí le tengo una interrogante a ustedes. Bueno, no voy a opinar, una pregunta a ustedes. Si los que se roban un motor lo están linchando, ¿qué ustedes piensan que deberían hacer con los que se roban cientos y miles de millones de pesos? Llevarlo al paredón en un parque público y fusilarlo. Lo que pasa es que los que se llevan todos esos millones no utilizan armas de fuego. Pero es peor, es peor, es peor. No hay intercambio de disparos con ellos. Doctor, doctor, ¿cómo funciona la Guerra Fría? Tendremos que constituirnos en turbas e irlos a matar a sus casas. Ajá, ajá. No. A sus negocios. Doctor, ¿cuántas vidas? Ahora voy a opinar. Ahora sí. Llevarlo a una especie de 40, darle tortura a China. Ok, silla eléctrica, picana, latigazo, así como vimos en la pasión de Cristo. Sí. Entonces después fusilarlo. Porque si por un motor a usted lo matan, estos que se roban miles de millones y le acarrean la muerte a tantos... Es que el que se roba un motor, doctor, no tiene para pagar un buen bufet de abogados. Ni tiene familiares que lo defiendan. Correcto. Ni tiene familiares que tiene relaciones con jueces y fiscales. Y con políticos. Y militares. Que hay que llevarlo a la 40 primero y darle un tratamiento. Entonces después fusilarlo. Dale un cleaner. Ok. Gracias doctor, bendiciones. Pero yo le voy a decir algo a usted claro ahora mismo. ¿Cuántos murieron en el hospital José María Cabral y Báez por falta de equipos? Uf. Ah. Uf. Ah, ¿cuántos muertos? Y en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos niños? ¿Y quién ha pagado esos muertos? En la época de Danilo Medina. ¿Quién ha pagado esos muertos? Cuando Taguita, Altagracia Marcelino, Guzmán Marcelino. Sí. Era la ministra de Salud Pública. En un fin de semana se fueron 21 neonatos. ¿Y quién va a pagar esos neonatos? Nadie. ¿Con qué va a pagar el que provocó o permitió que todo eso sucediera? Entonces, lo que te estoy diciendo es, es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. Matamos al de abajo y al de arriba, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Que da golpes más contundentes. Porque cuando tú le robas al Estado, es peor que cuando un individuo le roba a una sola persona. Eso es verdad. Porque cuando le roban al Estado, les roban. Nos roban a todos. A todos. Y hay cosas que se dejan de hacer. Cuando nos perjudican en el Estado, nos perjudican a todos. Entonces, lo que dice el doctor, a ese tipo de gente hay que buscarlo. Y meterlo en la cuarenta. Hablando de cárceles, me dieron un dato escalofriante. Denunciábamos comenzando esta semana, en este programa, la situación que se vivió el pasado sábado entre un interno y uno de los custodios del centro, el CCR de Rafael aquí en Santiago. Me dicen que hay una escasez de personal. ¿Cómo escasez de personal? Escasez de personal. Tú me estás diciendo a mí que lo custodio que... Para mil internos hay 70 custodios. Para mil internos hay 70. Y ya los privados de libertad lo saben. Y ya mucho del personal administrativo tiene prohibido entrar... A los pabellones. A los pabellones y al patio. Si no es con un policía armado al lado. Que hay pocos policías armados ahí dentro. Y como tú vas a decir a mí que en un centro de corrección... Hay poco personal. Con extrema seguridad, como es el de Rafael, tú vas a tener a algunos militares armados y a los otros no. Hay que estar todo el mundo armado. Falta de presupuesto. Por eso el Ministerio Público, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, ha estado pidiéndole al gobierno que le aumenten el presupuesto. Porque no hay dinero para pagar ese personal. Pero los Estados Unidos aportó 8 millones de dólares a la Procuraduría General de la República. Pero para esas cuestiones no es eso. Y el gobierno otorgó también un dinero. Eso es para transparencia, institucionalidad y esas vainas. Es transparencia del diablo. Eso tiene que llegar ahí también. A los presos. No, a las cárceles tiene que llegar. A los custodios tienen que llegarle armas. Tienen que llegarle uniformes. Cuando se exploten los motines, recuerden este comentario. Cuando los presos se amotinen de nuevo... Pero ¿por qué tienen que ocurrir motines? Le estoy diciendo, no habrá control en las cárceles porque no hay personal suficiente. No, control es muertos. En el nuevo modelo, que ya no hay ningún nuevo modelo, nada. Muertos es que van a ver. Y muchos. Muertos es que van a ver. Porque si le van a ir encima, 70 custodios que hay ahí, mil. No, mil no. Van a aparecer unos cuantos. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Oiga, señor, necesito información de un Ciprián Royer que dice que va a ser presidente de la República Dominicana y que anda con Bukele de la mano. No sé si tiene oportunidad de ganar ese señor. ¿Quién es el que va a ser presidente? ¿Cuál es el nombre de él? Ciprián Royer dice que es del partido de Monclo estadounidicano. No pierda su tiempo. Está por Estados Unidos recaudando fondos. ¿Quién? No, él anda por El Salvador allá, pues. Que dice que va a atacar a todos los corruptos de la República Dominicana, que lo va a fusilar y eso es. Óigame, óigame. Ese otro aprovechado. Otro vendesueño. No le haga caso. No pierda su tiempo. ¿Pero quién es? Oye, Ciprián Reyes. Que tiene un partido. Sí, porque acá se anda reuniendo con la diáspora sacadoreña y recaudando fondos porque dice que va a hacer un dinero. Si se está reuniendo con la diáspora, Bukele, que está buscándose un dinerito. Está recaudando, mire, recursos. Ok, gracias. Gracias a usted, mi hermano. Me siguen enviando mensajes con relación a la muerte de Dani y productos químicos. ¿Ese fue el de Urabo? Sí. A las 4 de la mañana en la residencia, 17 balazos. Le fueron a hacer un allanamiento para apresarlo porque había una orden de prisión. Pero según el Código Procesal Penal de la República Dominicana, un juez no puede dar una orden de búsqueda y captura. No, no, de asesinato. Para tirársele a allanar a las 4 de la mañana. Unidades del dictado. Yo me acuerdo que hay una orden de captura a las 4 de la mañana, a menos que sea una banda en fragante delito. Bueno. Pero una orden de captura a las 4 de la mañana resulta sospechosa. Bueno. Por un asunto de tránsito, una diferencia de tránsito con otros ciudadanos. Espérate, espérate, espérate. La muerte del señor de Urabo. Es producto de una. De un incidente en la vía pública. ¿Hay muertos? No, no hay muertos. Pero ¿y qué puede provocar? Él mandó su arma porque, según dicen, se sintió amenazado. En el lugar. En el lugar. Porque fue un camioncito de Aijaxu. Que lo chocó. Un cajón blanco. Bueno, con el que he hecho. Que lo chocó varias veces. Y él se sintió amenazado. Sacó su arma y disparó. Y disparó. Disparó. Lo estaban requiriendo. Hubo una denuncia. Lo declararon en rebeldía. Parece que lo declararon en rebeldía. O él no se había enterado que lo estaban buscando. El caso es que lo ubicaron en su casa. En los sirvieles de Gabo. Y le metieron 17 balas. 17 disparos. Y aparte de que le metieron los 17 disparos. Según dicen, los elementos que fueron allí de la policía. Se llevaron parte del sistema de vigilancia. Es decir, cargaron con los deberes. O sea que la fiscalía estaba ahí y se llevó los deberes. Los deberes. De Santiago. Que está para preservar los derechos de las víctimas. ¿Verdad que sí? Porque es el que está para garantizar esos derechos. Para preservar los derechos. Miquita. Habla del pueblo. Dile cuál es el reporte que tienes. Del asesinato. Sí, porque eso no es homicidio. Eso es un asesinato. Una planificación. Porque ir a las 4 de la mañana a allanar a alguien. Es una planificación para asesinarlo. Asechanza. 17 balas. Apandillados. Eso es casi una asociación de malhechores. Claro, que yo te aseguro a ti que eso va a traer consecuencias. Porque el director de la policía aún no va a permitir eso. Y la procuradora. Y la procuradora general de la República, Miriam, tampoco lo va a permitir. En Santiago van a volar cabezas. Yo no sé si esta semana o la que viene. Eso podría traerle consecuencias graves incluso. Al propio director del Comando Jehová Central. Ascona. Es posible. Se le va a pegar ese de bola a Ascona. Ay, ¿qué tú crees? Estaba durmiendo Ascona. Sí, son las 4 de la mañana. A lo mejor estaba durmiendo. Es posible. No le informaron que esa unidad se iba a dirigir a los rieles. Es posible. Es posible que la cabeza de Ascona ruede por Santiago. Se lo van a llevar. ¿Por qué razón? Por lo que sucedió. Óigame, esa noticia de ese muchacho. Yo no sabía que era por asunto de tránsito. Yo no me detuve a leerla. Es primera plana. Muchísimos periódicos. En todos los periódicos. Pero cómo es que la policía no está para eso. Y el director no lo va a permitir. Tú vas a ver problemas. Te tengo un tema breve. Brevísimo. Brevísimo, cortico. Una vez escuché decir, creo que fue a principio de semana, al presidente de la República y a los perremistas hablar de que encontraríamos 3.5 libras de pollo en 150 pesos en diferentes puntos de la República Dominicana. Agricultura, ADA y el INESPRE. Usted trajo ese tema el lunes. El lunes, exactamente. Mucha gente me está llamando para que el gobierno diga dónde diablos están. ¿Cuáles son los puntos? Sí, me parece que en Cuesta Colorada estará ahí. No sé si en Cuesta Colorada la gente hablará de eso más adelante. Eso es INESPRE. Lo están haciendo de vender 3.5 libras de pollo por 150 pesos. Ahora, lo que a mí me extraña es, y yo no sé qué es lo que pasa, que desde que el presidente de la República habla precisamente de un tema, viene un funcionario de su gobierno y mete los dos pies en un solo zapato. Hoy me topo con las declaraciones del ministro de Agricultura, que está incluido en el combo ese de pollo a 3.5 libras por 150 pesos. Limber Cruz. Limber Cruz diciendo que la escasez de pollo se debe en la República Dominicana a que la gente está guardando los pollos en los freezers. Oiga bien, que para esta época del año, oiga, lo voy a alertar como dice, el ministro de Agricultura dice que la escasez de pollo se debe a que la gente lo guarde en el freezer los pollos. La gente acaparó los pollos y hay una escasez ahora, porque todo el mundo tiene freezers en su casa y tan timbí de pollo. Así también. Y no hay apagones. No, ya no hay. Y hay gente con dinero suficiente para comprar y almacenar. Yo no. Esos son agiotistas entonces. No, 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 espérate. Yo me imagino. Comerciantes ladrones. Yo me imagino que él está justificando las ventas masivas que hace Inespre a veces. Y la gente aprovecha. No, no, que hay gente que va, que no es para llevárselo para su casa para comerse. Sino para venderlo. Para venderlo. Y le venden el viaje de pollo. Entonces él es parte de esa mafia. Él parece que está justificando. Inespre es parte de la mafia. Qué pobre el Invercruz. Al que va a comprar Inespre. Usted es el librito y media de pollito. Le van a decir a usted que se lleva 10 pollos y que para meterlo en un freezer. Usted va a la casa de cualquier pobre de este país. Y si encuentra 5 pollos, yo le voy a desregarlo de la cena suya de Navidad. Además le voy a cambiar la jipeta. Y no tengo con qué cambiársela. Pero voy a coger el fiajo. ¿Por qué los funcionarios son tan babosos? No, no, no. Yo no entiendo esta vaina. Cuando el presidente de la república está tratando de resolver, de quitarle a la gente de la mente los altos precios de la canasta familiar. Usted viene y salta con este disparate. ¿Por qué es un disparate? Que no han podido, el presidente no ha podido lograr eso. No ha pegado. No ha pegado. No ha pegado con el pueblo. Estamos hablando de una gran cantidad de productos con una exención fiscal. Sí. Para que fueran importados. Pasa cero. No hizo nada a eso. Eso no causó nada. 67 productos, tasa cero. Yo no lo vi. Oye, no produjo ninguna reacción en la disminución del precio de la canasta. No lo vimos. Nada. El combo familiar. De los mil pesos. De los mil, de los mil pesos. Se vio en un tiempo y se fue como diluyendo en el tiempo. Se desgastó el combo. Duró tres semanas. Y de ahí para allá. Fuera. Ahora vienen y me hablan de el combo navideño. Seiscientos cincuenta pesos. Que dónde que lo están vendiendo, por Dios. Que llame la gente que sepa dónde lo están vendiendo. Pero peor aún. Que el presidente habla de 3.5 libras de pollo a ciento cincuenta pesos. Y este disparatoso, con el respeto que se merece. Pero le voy a decir que es un disparatoso. Porque esto es un disparate, lo que le acaba de decir. Y el que dice disparate, ¿qué es? Un disparatoso. Entonces, el Invercruz. Entré en la categoría de disparatoso. Porque cuando usted dice que la escasez de pollo se debe a que la gente lo guarda en el freezer. Oye, el pobre de este país compra para guardar. El que compra día a día. Para comerse un arrozito. Para guardar y con una grasita. Pero a veces tú ves que... Que hay un estudio. Hay un estudio. Qué vaina. Luego de esta llamada le voy a decir. Saludos, buenas. Corroborando con lo que se habla de la canasta familiar. Se están haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero todo por el padrón del PRM. Ay. ¿Cómo? ¿No te estás llamando a ti? Métete al padrón. Pero no es el padrón, digo yo. Métete al padrón. Hola. Contaremos la dictadura de Trujillo. Habla. Señoras y señores, gracias por cogerme la llamada a ustedes. Yo sé que te peleo mucho. Yo te quiero, Carlos. Poco, pero te queremos. Te queremos, Carlos. Un chin. Hoy yo veo lo que te voy a decir con respecto a los muertos que están habiendo en la República Dominicana. Ustedes han oído hablar en la República Dominicana de algún caso de fiebre amarilla. No, yo no lo he oído. Ustedes han oído hablar de algún caso de fiebre amarilla. Ya tenemos vacunas para eso. Ya llegaron las vacunas para eso. Pero he oído de las filas que están haciendo, los que van para allá, para Nueva York. Y para Guatemala. Para ponerse la fiebre amarilla, la vacuna. Pero que eso es un negocio hecho con el gobierno americano. Oye, ahora. ¿Tú sabes para qué? Para justificar estos 20 millones de euros que compró ese ladrón de salud pública. Carlos, 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 ¿qué hacemos con lo que se tiene que poner la vacuna para viajar a los Estados Unidos? Y lo que se está yendo por Guatemala. Eso es un negocio de las OMS que están allá, todos esos negocios, esos ladrones, cónsulas. Carlos, Carlos, uno te abre la línea, Carlos, pero es que se me acoge. Hola. Bien. Una preguntita. ¿Y los plátanos los paran guardando en el mismo frito de los pollos? Sí. Pelado, pelado. Sí, sí. Pelado, que no saben igual los fritos cuando los pelan y los guardan. Oye, oye, los plátanos los están guardando también, porque los plátanos, dijeron los puertorriqueños que se los mandan sin pelar para allá. Y se los devolvieron. A la pal diablo. Oye, este tipo va a haber que darle un Grammy. No, no, un cepo. Un soberano le vamos a dar. En el cepo. En el patio, amarrarlo en un cepo. Que el pollo de este país, hay escasez, porque la gente lo está guardando en el friso. Mientras, un estudio dice que las familias dominicanas saltan comidas durante el día. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? ¿Cómo que las tres? A veces ven una, o a veces ven dos. Casi nunca tres. No, no, eso no puede ser. El 33%, el 33% del 2020, 21 y 22. El 33%, el 33% de las familias dominicanas. Es que no puede ser. Dejan pasar una de las comidas. Ay, con eso cheque. Porque no tienen dinero. Con eso cheque que está dando el gobierno. Prefieren comer a las tres de la tarde. Y lo supera, te que están metiendo. Hola. Habla. Baja ahí. Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Que soy una fiel oyente de ustedes. Gracias, amor. Gracias. Este pueblo no puede estar pasando hambre. Pregúntamele que si el aceite también lo están frizzando. ¿Es qué? El aceite. El aceite de comer. Mi amor, el aceite no se friza. Eso se daña. Bueno, pero él dice que los pollos lo están frizzando. ¿Dónde se lo están frizzando? Como cuántos pollos tú tienes guardados en la nevera hoy. La nevera de aquí lo que tienen es una piscina. La piscina. Es una piscina lo que hay. Es agua lo que hay. Es agua, ok. Gracias, cariño. Atención, Lindbergh Cruz. Saludos, buenas. Hola. Buenas tardes, José David. Buenas. Debe ser que está frizzando pollo en su casa. Y deje que la gente coma. Eso es especulación y agiotismo. Oye, estos funcionarios tienen a uno como mediocre, ignorante. Estúpidos. Porque tiempo atrás el presidente dijo que iba a destinar, qué sé yo, cuántos millón para bajar la canasta familiar. Sí, eso fue los 67 productos tasas cero. ¿Dónde que la están bajando? Porque si nos vamos a la línea de agricultura, todos los productos cada día están más caros. Batata, plátano, guineo. ¿Papa? ¿Cómo está la papa ahora? Si nos vamos a la canasta familiar, cada día está más elevada. Entonces, si no hay dinero para tú comprar dos libras de pollo, tú vas a comprar diez pollos para guardarlos. Entonces, eso es una ignorancia. Bueno, ya dice el Inver que tú tienes que dejar de guardar los pollos, eso frizzado en tu casa. Que deje que el vecino coma pollo. Que se está acaparando. No tiene que justificar. Porque la canasta familiar, en el quintil más bajo, en el quintil número uno, que es el de los pobres, los que ganan el sueldo mínimo y menos, va a aumentar a final del acumulado, dos mil doscientos treinta pesos. A final de año. A final de año. Cuando cerremos el año, en enero va a estar más cara. Dos mil doscientos treinta pesos. Según el Banco Central. Oye. Según el Banco Central. Se le pasó la mano al Invercruz. Se le fue la guagua. Se le fue. Óyeme, se le fue. Hola. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Tira para adelante. Habla Luis de Florida. Adelante Luis. Luis, deja de estar mandando a congelar el pollo aquí. Óyeme, lo que ustedes tienen que hacer es hacerle un sondeo. Lo que tienen que hacer es un sondeo de los colmadones y la discoteca. A ver quiénes son los que están bebiendo los colmadones y la discoteca. Y son los ricos o los pobres dominicanos. Lo que pasa es que el dominicano pobre no piensa. Y los que les gusta es abaratar los chelitos. No es todo el dominicano, hermano. Esa es una juventud. Tú tuviste esa etapa de tu vida también para los teteos, para estar haciendo esquinas, para beber romo en las esquinas, para beber cerveza, para meterte en los bares, en los cabareces. Eso fue una etapa. Sí, pero si usted tiene que comer, no puede beber los cuartos tampoco. Usted no tiene que comer, no puede beber los cuartos. La mayoría de la población no está pensando así, Luis. La mayoría de la población está en trabajo, está en estudio. Hola. Habla. Combinadores, díganle a la mujer que llamó que ella lo que tiene es agua fría en la nevera. Que cobre el cheque del PRD para que meta la nevera. Ay, ay. Que de qué comité de base tú eres, amor. Imagínate. Cariño, ¿te llegó tu bono ya? Que lo cobre, que esa comezola. Te entregaron tu bono a ti ya. ¿De qué comité de base tú eres, del PRM? Ah, claro, mi amor, claro que cogí mi bono, claro. Ay, 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 cogí el gancho. ¿De cuánto? Tú eres de Súperate también, tú tienes bono luz, Súperate. Esta comezola lo que está es aburrida porque ya se lo quitaron el cheque. ¿Y a ti te lo pusieron o te lo dejaron? ¿Tú lo tenías? Claro, mi amor, yo estoy comiendo caliente. Ah, pues bien que llamara. ¿Te recargaron la flota también este mes? Me va a seguir sacando. Cariño, habla. Ella no te oyó, estate quieto. Que ya no oyó, dice. No, ella no te oyó. Habla. Hola. Buenas tardes, Santiago Sexto desde Mayan. A ese sí le recargaron la flota. Dejen de mandar a congelar pollo, que hay escasez de pollo en este país. Súper cruz. David. Dime. Vengo para ti, mi hermanito. Te recargaron la flota ya. David. Olvídate de la flota. David. ¿Tú crees que es posible que lo que se dijo en los opinadores de Fulcar lo están hasta ayer en Santo Domingo sometiendo? ¿Cómo es? Lo están investigando en Santo Domingo a Fulcar. Ajá. Jerry Berenice lo dijo. Jerry Berenice lo dijo. Nosotros lo dijimos ayer eso. Lo están investigando. Ahora yo te voy a decir una cosa, Fulcar. Oye, ya te iba a decir Fulcar. Óyeme, óyeme, Santiago. Santiago, dame un segundo. Para que tú veas la visión de este programa, coño. Que este es el programa en Santo Domingo. Este es el programa. Cuando Fulcar, en medio de la pandemia, se inventó la vaina esa de la clase virtual. Nosotros se lo dijimos, eso es una mafia y va a ser un robo. Y esperemos que lo sometan cuando salga de educación. Porque van a tener que sacarlo por ladrones. Y exigimos la auditoría. Inmediatamente finalizó el año. Óyeme de la secuela. Cuatro meses pidiendo que se hiciera una auditoría a la educación virtual de República Dominicana. En el 2020. Educación a distancia. En el 2020, no ahora, dos años después. Una preguntita a los opinadores, José y David. Dile. Los que cogieron cuarto como Iván Ruiz, que promocionó eso. ¿No lo van a llamar a los tribunales? No, porque ellos tienen como demostrar que vendieron un servicio. No, es que es responsable. Más caro que a todo el mundo, porque al Estado se le vende más caro. Al gobierno se le vende más caro. Y ellos no tienen culpa. Ahora, si participaron, si participaron en una asociación de malhechores, deben ser sometidos junto con Furcán. Pero pitando. No se puede, ni sepulcar que no se va solo. David. Dime. Coño, pero es que Iván Ruiz se monte en toda la guagua que pasan por la 27. Ahí si los partidos lo dejan montar. Ajá, a los partidos le encanta eso. Se monta, coño, y sale bien. Y hasta cuándo es que este oportunista va a estar viviendo del Estado. Pregúntale a tu presidente y los peledeístas que le pregunten a Danilo. Tiene razón, es verdad. Estoy contigo. Gracias. Se me cuidan todos ahí. Feliz Navidad. Tira para adelante. Tiembla, tierra cobarde. Vamos a la pausa. Recuerden, si les falta valor. Cojan para acá y dejen de estar frisando los pollos, que aquí estamos timbí de valor. Ya lo saben. Volvemos ahora. Dele ahí. ¡Gracias!